Hola que tal amigos, en esto acaso te traigo un nuevo video para el canal sobre Windows Y hoy estaremos hablando acerca de Cómo solucionar el error ningún dispositivo de salida de audio instalado en Windows Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video Comencemos Dentro de los diferentes componentes que forman parte de nuestro ordenador El audio es una de las características principales Y es que poder escuchar todo tipo de contenidos en el PC Es una de las tareas que más solemos realizar en nuestro día a día Ya sea para reproducir música o video, realizar videollamadas o hasta escuchar las notificaciones de Windows El sonido es un elemento fundamental Por ello nada peor que encontrar problemas con el sonido Como el error ningún dispositivo de audio instalado De esta forma hoy vamos a ver cuáles pueden ser las causas y cómo intentar solucionarlo Una vez aquí en nuestro ordenador, vamos a dedicarte cuáles pueden ser las causas de que nos aparezca el error Ningún dispositivo de salida de audio instalado La primera sería actualizaciones de Windows Esta puede ser una de las causas más notables de que una actualización nos quite o nos deshabilite Lo que serían los dispositivos de salida de audio El otro sería que el dispositivo de reproducción esté desactivado Lo demás también pueden ser lo que serían los drivers están obsoletos o dañados Y por último puede ser el puerto de conexión dañado o no configurado Entonces lo primero que vamos a hacer es verificar que tengamos los dispositivos de audio ¿Y cómo hacemos eso? Pues para ello nos vamos aquí en este apartado Abrimos lo que sería el apartado de inicio Y vamos a escribir panel Escribimos panel Y le damos donde dice panel de control Una vez hecho esto nos abre este apartado Ajustar la configuración del equipo Y le vamos a dar donde dice hardware y sonido Y una vez entrado en este apartado le vamos a dar donde dice sonido Y nos abre esto Y aquí como podemos ver nos dice lo que sería el apartado de un dispositivo de reproducción para modificar su configuración Ahora como vemos que no se muestran los audio o no se muestran lo que serían los dispositivos de audio Pues para ello si no se muestran los dispositivos de audio le vamos a dar clic derecho y aquí nos dice Le damos que no se muestra nada más esto verdad no se muestra Y pues para ello le vamos a dar clic derecho y nos dice mostrar dispositivos deshabilitados y mostrar dispositivos desconectados Le damos así y automáticamente aquí verificamos si tenemos un dispositivo de audio Ahora como podemos solucionar el error de que nos salga a ese apartado de que no tenemos ningún dispositivo de audio instalado Pues para ello nos vamos a inicio también y le vamos a dar aquí en vez de escribir Vamos a darle donde dice configuración Una vez hecho esto entramos a este apartado y le vamos a dar donde dice actualización y seguridad Y una vez aquí en este apartado le vamos a dar donde dice solución de problemas Hecho esto ya entramos aquí le vamos a dar donde dice solucionadores de problemas adicionales Y como puedes ver aquí nos dice reproducción de audio Entonces una vez aquí en este apartado le vamos a dar donde dice reproducción de audio Y nos dice ejecutar el solucionador de problemas Le damos aquí y nos va a detectar si tenemos algún problema en nuestra computadora verdad Entonces esperamos y pues aquí te dice cual de estos dispositivos tienes problemas que quieras solucionar Aquí te ponen los dos y pues si no tienes ninguno te va a salir lo que sería una serie de opciones Y te va a mandar a solucionar o te va a mandar a hacer una serie de pasos Para poder solucionar el problema de que no tengas ningún dispositivo de audio instalado Entonces de esta manera podemos solucionar lo que sería nuestro problema Acerca de que no tenemos un dispositivo de audio conectado a nuestro ordenador Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like También te invito a pasar por nuestra página web Donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología Sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más Un saludo y adiós